Por el momento no se puede viajar en el tiempo, ya descubrieron la forma de hacerlo hacia el futuro, pero aun se deben resolver algunos problemas que por el momento lo hacen imposible. Para explicar como es posible viajar al futuro, vamos a utilizar la paradoja de los gemelos. Consideremos que tenemos dos gemelos identicos, por ejemplo gemelo 1 y gemelo 2. Apenas nacen estos gemelos, sus relojes biologicos comienzan a funcionar perfectamente sincronizados. Pasa el tiempo y ellos crecen hasta ser mayores. Gemelo 1 decide convertirse en cientifico y gemelo 2 en astronauta. Consiguen trabajos muy respetables y estamos orgullosos de ellos. Gemelo 2 es convocado a un viaje espacial. Dicho viaje es organizado por gemelo 1. Unas horas antes del despegue, los gemelos se despiden, teniendo aun la misma edad biologica en sincronia. Por fin la nave espacial despega y gemelo 2 comienza un viaje hacia un planeta que se encuentra a 10 anos luz de distancia. Esto quiere decir que viajando a la velocidad de la luz se tardaria 10 anos en llegar. Su nave viaja a velocidades cercanas a la de la luz, osea que tardaran un poco mas de 10 anos. Si gemelo 2, el astronauta, podria comparar su reloj biologico con el de gemelo 1, el que se quedo en la tierra, descubriria que su propio reloj biologico avanza mucho mas lento de lo que lo hace el de gemelo que se quedo en la tierra. Esto quiere decir que el astronauta esta viviendo todo mucho mas lento de lo que ocurre en verdad. Esto no es tan complejo de explicar. Sucede que todo esta conformado por atomos. Estos son electrones orbitando en torno a un nucleo. Todos los procesos biologicos, quimicos e incluso fisicos se rigen porque tan rapido los electrones orbitan al nucleo. La velocidad con la que lo orbitan es la velocidad de la luz, la mas rapida velocidad conocida que puede haber en el universo. Volviendo a la nave espacial, porque cuando esta viaja a velocidades cercanas a la de la luz, todo sucede mas lento. Lo que ocurre es simple, podemos explicarlo de esta forma. Cuando algo se mueve, el nucleo del atomo se mueve. Este movimiento hace que el electron tarde un poquito mas en dar una vuelta completa al nucleo, pero como el electron viaja a la velocidad de la luz, ni siquiera se puede notar que tardo un poco mas. Ahora bien, si la cosa, en este caso la nave, se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, tambien lo hace el nucleo, lo que quiere decir que el electron se moveria solo un poco mas rapido de lo que lo hace el nucleo, por lo cual tardaria mucho mas en darle una vuelta completa al nucleo. Esto se traduce en que todos los procesos quimicos, fisicos y biologicos como estan regidos por esta velocidad, ocurran mucho mas lento. El astronauta no podria captar esto, para el estaria ocurriendo todo normalmente. Para llegar a este planeta, nuestro astronauta necesitaba 10 anos de ida y 10 anos de vuelta a velocidades a luz. Como estan viajando casi a velocidades a luz, supongamos que 12 anos de ida y 12 anos de vuelta, un total de 24 anos. Cuando el gemelo numero 2 vuelve a la tierra, su hermano, el cientifico, es ahora 24 anos mas viejo que cuando partio la nave, porque el tiempo en la tierra avanzo normalmente. En cambio, para el gemelo numero 2, el astronauta, solo le parecieron algunos meses, porque como explicamos, todos los procesos cuando estan cercanos a la luz ocurren mucho mas lento. Esto no es solo teoria, esta totalmente comprobado y de hecho los satelites de gps lo tienen en cuenta para poder triangular las ubicaciones. Esto es un poco de lo que hablaba Einstein en su teoria de la relatividad. En realidad, la paradoja de los gemelos no es una paradoja como tal, ya que no ocurre nada imposible. Esta es una de las formas para viajar al futuro. De esta forma no se viaja realmente, es solo que el cuerpo percibe el tiempo muchisimo mas lento, por lo que no se da cuenta que dias, meses, años, inclusive siglos estan pasando. Si la velocidad de la nave, en vez de ser cercana a la de la luz, fuera exactamente la de la luz, el electron nunca llegaria a dar una vuelta al nucleo. Esto quiere decir que todo el tiempo que la nave se mantenga a esa velocidad, aunque sean miles de años, no pasara un segundo en su interior. Osea, si esto se llegara a lograr, una persona podria viajar gigantescas distancias de miles de años luz en un parpadeo. Que opinas de esta asombrosa locura llamada ciencia? Si el video te gusto, dale me gusta y no olvides suscribirte a usted esta aqui. ¡Gracias!